Muy buenas a todos chavales, aquí es Painfury comentando, como ya sabéis estamos en GTA V Online, actualización 1.10, os lo voy a enseñar para que veáis que está todo bien, aunque como tengo ya la Rat Loader ya lo podréis imaginar, aquí como estáis viendo es versión GTA Online 1.10 y bueno, como estáis viendo tengo la Rat Loader en mi poder y no tiene caja trasera, no sé si se habréis dado cuenta o no se habréis dado cuenta, pero no tiene caja trasera, bueno, os voy a enseñar como quitar la caja trasera muy fácil, lo primero que tendremos que hacer es es comprar una Rat Loader, bueno, al que lo pruebe, el que pruebe hecho y no le salga, vale, que la compre de nuevo, que la compre de nuevo y recién comprada, que le vaya a hacer lo que os voy a explicar ahora, vale, porque yo lo he probado varias veces con una ya que ya tenía usada y no me ha salido, así que compré una nueva y me ha salido la primera, vale, bueno, lo primero que vamos a hacer, como veis, una tiene caja y otra no tiene caja, en los Santos no se le puede quitar la caja, aunque haciendo lo que os voy a enseñar, a ver si se le puede quitar, vale, esta caja pesada atrás que tiene hormigonera, que tiene aquí unos bombos, que tiene algunas tablas de madera, bueno, ahora salimos de nuestro garaje y os voy a enseñar como quitarle la caja trasera a la Rat Loader, la verdad que es muy buen truco, yo he tenido la Rat Loader en versiones anteriores sin la caja trasera, no sé si ustedes la habréis dicho, pero era un vehículo hack, un vehículo modificado, vale, traído con una PC3 o una Xbox, que estaba ya el vehículo tuneado, vale, en un programa o no sé en qué historia, y tenía la Rat Loader sin cada trasera, y la verdad cuando ha salido este truco, increíble, increíble, porque no me lo esperaba que iba a salir hecho, y ahora os lo voy a enseñar, vale, como se hace que no es nada de difícil, pero claro, si no saliera, como el vehículo gratuito, comprarse una nueva, y espero que os salga, vale, con la nueva, bueno, como estáis viendo, todo hecho en directo, sin trampa ni cartón, chavales, a tope con la cope, sin como suena en directo, vamos para los Santos Custom, mucha gente le dice, no, no, tú tienes que decir los Santos Custom, eh, ya estamos un poquito modernizándonos, y ya he aprendido a decir los Santos Custom, aunque me cuesta trabajar una vez decirlo, eh, bueno, ya estamos en el garaje, bueno, ¿qué es lo que haréis ahora? Ahora le podré poner lo que queráis, ¿vale? Yo le pongo motor, y ya le pondré el escape, si ustedes queréis le ponéis el escape, si no lo probáis sin nada, pero yo le pongo el motor y el escape, seguramente que no hará falta ponerle nada, pero como tenemos que hacer lo siguiente, mira, hay cuatro tipos de cajas, una, dos, tres y cuatro, nosotros cogeremos la segunda, la caja básica, ¿vale? una vez que cogemos la caja básica, presionamos y echamos un play 3, L2, y picamos hacia debajo, como vais a ver ahora, lo estáis viendo, ¿no? pues ahora, una vez que estamos acelerando y picando hacia debajo, presionamos varias veces X, y echamos un play 3, también servirá para X, ¿vale? hasta que suene un clink, una vez que suena el clink, círculo, círculo y círculo, ¿vale? tendréis que escuchar, o en los cascos, o en los altavoces de vuestro televisor, clink, clink, como si una monedita saliera, ¿vale? pues aquí lo tenéis, chavales, tenemos ya la RAT ladder sin caja trasera, la verdad que es bastante fácil, tenemos que ir a lo de las cajas, coger caja básica, y una vez que está comprada la caja básica, aceleramos y presionamos hacia debajo, con la estrellita, ¿vale? de hacia debajo, es muy fácil, como estáis viendo, ha salido a la primera, en directo, y nada, espero que os haya gustado, chavales, podéis compartir el vídeo la verdad que está bastante bien tener la RAT ladder sin caja trasera, espeso que se le quita el vehículo y nada, chavales, espero vuestro like, espero que compartáis el vídeo, podéis seguirme en Twitter, en Facebook y en el canal secundario, que lo tendréis en la descripción y en canales recomendados, ¿vale? saludo a todos, gracias por echar ahí día a día, os lo agradezco de corazón, hasta la próxima, adiós ¡Gracias!